A lo largo de la historia de la humanidad han ido apareciendo hechos misteriosos que han sido resueltos, pero hay algunos que a pesar del tiempo y de los medios tecnológicos con los que contamos en la actualidad, no han tenido una explicación racional. Su misterio sigue rondando la mente de los más estudiosos y de los amantes de lo sobrenatural, desde barcos que desaparecen misteriosamente, hasta criaturas ya distintas vistas en un lago o códigos desconocidos. Conoce los 16 misterios sin resolver de nuestra historia. Sudario de Turín Se cree que el Sudario de Turín, un lienzo con la imagen de un hombre, es la mortaja de Jesús el Nazareno. El Sudario se conserva en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Y los científicos tienen la fecha del carbono de la tela, estudios de la fibra, una radiografía de la tela e incluso pruebas de ADN de las manchas de sangre humana de la tela. El Sudario sigue siendo un misterio.